Buenas tardes, queridos televidentes, mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Hoy vamos a hablar con el politólogo Julio Chilin, con él vamos a estar analizando a donde vamos, o van los sistemas y como entre comillas democráticos y que seguridad tenemos que vamos a dejar un sistema para las próximas generaciones, donde su voz se escuche y se cumplan los deseos de ese pueblo que a través de un voto electoral los lleva a la gobernación de la nación. Y también vamos a hablar porque va a haber un simposio próximamente sobre los militares, que es un papel importantísimo, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en Egipto. Hay gente en pantalla que es un proceso de liberación que va a ser el jueves 15 de febrero de este año, a las 6 de la tarde en la biblioteca que está ahí en West Day, en Westchester, en la 94, en Coragüe, bien conocida. Es casi siempre el primer lugar donde se hace el voto adelantado en esa biblioteca. Yo creo que es importante que asistan y participen para ver el rol de las Fuerzas Armadas para apoyar la democracia que hemos visto que ha flackeado últimamente de muchos países democráticos. Gracias a Uribe por estar aquí. Gracias a ti en el programa. Es siempre un placer estar aquí en WLRN y te felicito por siempre tu inquietud en defensa de los valores democráticos. Yo sé, es un tema que tú insistes y eso hay que hacerlo, hay que hacerlo porque uno va por hecho que el ciudadano entiende, no la democracia en lo abstracto, sino los detalles y las complicaciones que tiene y que si no se defiende, el riesgo que corrige y programas como este y como otros que tú tienes, pues sirven para eso. Y yo creo que también tenemos que reajustarnos al cambio de la sociedad en la cual vivimos, porque hoy la tecnología hay que modificar un poco lo que nosotros contábamos, que era un símbolo de la democracia, que era el voto, cuando aquí se pueden entrar en las computadoras con este sistema y alterar lo que los pueblos determinan. Así que hasta hoy en día tenemos eso en contra. Correcto. Y vemos las Fuerzas Armadas de muchos países que contábamos que iban a haber el paso al frente para mantener la democracia y lo que han hecho es entregarla a sistemas totalitarios que han destruido sus naciones, como en el caso de Venezuela y Cuba, que ya Cuba es otra cosa diferente, en la cual ha sido la que ha dedicado muchos años a estar en muchos países y desmanatarlo, como ha adelantado Venezuela, como tiene problemas también en Bolivia, que se quiere mantener el hombre por secundario, vuelve de nuevo otra vez en Ecuador a volver a buscar el poder. Es decir, criticamos a este país, pero sin embargo no damos cuenta que cada cuatro años hay elecciones y ganen como quiera, hay que aceptarlo. aunque vivimos hoy en día, y eso me preocupa y ya le dejo para que no lo analice, hoy en día tenemos algo en los Estados Unidos que tenemos que preguntar, porque yo nunca hubiera visto en Estados Unidos que salga electo presidente, y que los medios de difusión que se desencen, los medios que se encarguen de decir lo bueno y lo malo, estemos viendo de que no es así, y que eso está dañando el proceso democrático de un país, y no damos cuenta de eso. Así que te dejo todo esto como un preámbulo para que seguridad de a ti que la democracia está en decadencia y que no va a ser el sistema que va a ser reído quizá en un futuro muy cerca. Bueno, ha dado la llaga con precisamente numerosos problemas que presenta la democracia. La democracia está bajo asedio, o sea, está siendo básicamente aniquilada pedazos a pedazos y la trama viene desde adentro, o sea, no estamos hablando de una fuerza subversiva que está viniendo de otro planeta, de una inversión forránea, no, no, se está tramando desde adentro. Y podemos extrapolar el modelo abstracto del cual se están amparando y es la mítica democracia griega, que es, en sí, una gran farsa, o sea, una gran farsa de la historia, porque democracia del pliega, democracia del pliegue, una fracción de los ciudadanos realmente participa en una mínima fracción. Sin embargo, es lo que se ha vendido como un modelo de democracia y basado en ese prototipo de que, bueno, el pueblo y la mayoría es el que determina, que también es muy cuestionable porque regímenes que controlan totalmente los espacios de libertad, pues, proclaman que la mayoría se expresa de esta forma cuando realmente no existe el medio de la misma expresión. Y es importante entender el sustento intelectual que esto tiene, que no viene desde Jean-Jacques Rousseau, o sea, cuando él hablaba de, bueno, la voluntad general, que es una forma también secular de decir el bien común. Entonces, ¿quién va a determinar eso? Bueno, los que están... La mayoría de la voluntad general. Claro, entonces, pero va a ser determinado de sí, por lo siempre con una élite, y eso daba licencia a hacer lo que había que hacer para asegurar que esa voluntad general, pues, se puede llevar a cabo. Bajo esa premisa, pues entonces, todo el mundo ha abandonado el querer ser no democrático y quieren estar dictaduras bajo el emblema de que son, en sí, que constituyen democracia. Y tenemos que entender, mira, la democracia, Luis, es algo que siempre ha sido vulnerable. El principio de autogobierno. O sea, que los propios ciudadanos se pueden poner de acuerdo para gobernarse ellos mismos. Entonces, la modernidad, pues, trajo determinados conceptos para precisamente profundizar y posibilitar eso. La noción de derechos humanos, por ejemplo, de derechos naturales. Que los derechos naturales, si bien es verdad que no viene desde los griegos, pero fue en la era moderna donde la idea de que existen derechos preeminentes, o sea, que existen valores y derechos de acuerdo a una ley que está por encima de la ley humana, podemos decir y darle un nombre y apellido, o sea, que son regalos de Dios. Y este es un fenómeno que aún incluso los no creyentes pueden entender como una orden moral que existe, que está por arriba y fuera de la posibilidad de cualquier convenio político alterar. Eso garantía, da garantías ciertas cosas como la libertad. O sea, la libertad de movimiento, la libertad de expresión. Y eso estamos hablando de poner límites, frenos y límites al gobierno. O sea, que cuando hablamos de conceptos no damos licencia para hacer, pero utilizando la democracia como el mecanismo para impedir que muchas personas se puedan expresar. Lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Porque entonces te pueden llamar y decirte que eres un racista, o que eres esto y lo otro. Es decir, que te inhiben de poder expresarte como naturalmente el rector. Eso va ya a otra parte de un guión muy lamentable que en efecto conspira contra la democracia, contra el principio de la libertad y el Estado de derecho. Y eso es lo que comúnmente se conoce como el marxismo cultural, que no está limitado solamente al marxismo. Mira, la era del cosmo modernismo, esa armazón intelectual que podemos decir coge fuerza a partir del año 60 en adelante, en efecto le declaró la guerra a los valores occidentales. El principio de lucha de clases pues lo transformó para no solo ver la lucha de clases entre la clase obrera, de pronto el grupo podría ser diferentes factores. Podría ser la mujer, la ideología de género, el multiculturalismo, la ecología, el colonialismo, el anticolonialismo. Buscar tu identidad dentro de un grupo. De nuevo, es declarar la guerra al individuo, relativizar valores, hacerle guerra a los valores occidentales, que es desde donde viene la democracia, que es desde donde viene el espacio de libertad y la noción de los derechos naturales. Entonces, este tipo de guerra que estamos viendo ha impactado el lenguaje, los conceptos, el sistema de educación, el sistema legal, el ataque a la ciencia, donde esta se realiza y se cuestiona, que de pronto el científico es más bien quien pueda seguir una agenda política buscando fondos del gobierno para promover determinada visión ideológica. Eso es el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, el comercio le ha dado... No, 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 pero ahí está... No solamente son los gobiernos, sino muchas veces el capital privado que se encarga para beneficios propios y no en realidad de la colectividad. Efectivamente, porque es que la globalización, la internacionalización del comercio le ha dado rienda suelta y ha puesto al lado valores tradicionales que van afines con la democracia, y es lo que nos permite que uno pueda hacer negocios, comprar cosas en China, Vietnam, sin tener ningún precio de conciencia, porque se han relativizado las culturas y los valores. Y eso es el gran enemigo de precisamente lo que la democracia, el comportamiento democrático, la política democrática que se debería de tener. Entonces, estamos viviendo una era donde la democracia, con precisamente sus valores que lo mantienen, la noción de derechos naturales, de derechos preeminentes, que impone límites al gobierno, pero no límites a la expresión, pues parte del postmodernismo que de nuevo está sustentado por pensadores marxistas desde el Colegio de Frankfurt es precisamente censurar a personas que no piensan en acorde con la agenda que se está promoviendo. Entonces, también la gente que se ha buscado, que aquí se han infiltrado todas las universidades, y no voy a hablar aquí, eso pasa alrededor del mundo. Se infiltran las universidades para poder enviar un mensaje que creen, ellos lo van a beneficiar. Y de ahí lo que salen son miles y miles de estudiantes que van a ser parte de este proceso. O sea, a mí lo que me preocupa es que con todas las deficiencias que había antes en los procesos democráticos, está un poco más clara. Y era más clara porque antiguamente había que robarse las urnas para cambiar para los otros. Hoy en día es mucho más fácil hacerlo, que pueden hasta ni darse cuenta de que lo están haciendo. O sea, cada día más se aleja ese control de los pueblos donde la mayoría va a determinar. Esa es una. Y la otra son los intereses, que desgraciadamente cuando elegimos a los políticos, muchas veces cuando van a ocupar sus posiciones, no fue por la que convenció y ganó el voto, si no son los intereses porque entran en otro mundo totalmente diferente de donde se apresiona, lo obligan a hacer cosas que son totalmente opuestas a las que dijo que iba a ser. Entonces esto es bien complicado. Y contra más avance la tecnología que está al alcance de cualquier persona, yo creo que sí es peligroso que hay veces que hay que limitar un poco los sistemas políticos. Porque yo no creo que dictadura, yo no estoy de acuerdo con la dictadura, pero dictar algo y que se cumple lo que hacemos nosotros aquí a través de una legislación. Y tienes que cumplirla, te guste o no te guste. Yo creo que hace falta eso porque así nací, nos criaron a nosotros. Tus padres te decían a ti, tienes que dormirte a las 8 de la noche porque mañana hay escuela. Y tienes que hacer esto y lo otro. Es decir, estamos acostumbrados a que nos hagan así. Tirarnos así a donde tú puedas hacer lo que a ti la mente te lleve. Yo no creo que seas saludable para una nación. Es que precisamente, y ese es el problema de este relativismo moral que estamos viendo, porque las reglas tienen que existir precisamente por la vulnerabilidad que es la democracia. Mira un ejemplo clave que está mezclado el comercio. Una institución como Google, por ejemplo. Google puede controlar a quién le van a dar el buscador acceso. En la información que tú buscas, entonces de pronto una identidad privada, que aunque sea privada tiene sus prioridades ideológicas, podría tener un impacto extraordinario. El manejo del internet, compañía que le dan el servicio de internet al usuario, puede controlar la velocidad que es lo mismo que controlar lo que pueden ver. Hay diferentes mecanismos donde de pronto tienen un poder extraordinario. Entidades privadas, comerciales, que si no se imponen determinadas reglas en lo que es básicamente un campo desregulado, se corre el riesgo que unos pocos sean lo que deciden los privilegiados que van a tener todos los beneficios. Estas son las dictaduras, pues se acomodan perfectamente a eso. Y vemos cómo empresas como Google se desplegan y no cuestionan y están en perfecta relación con dictaduras económicamente potentes. No es casualidad que todos los millonarios en China, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en Irán, están plegados al poder público. Los millonarios que hay en Cuba son los gobernantes. Por supuesto. ¿Entiendes? Porque todavía los otros países no son los gobernantes. Son la identidad privada. Exactamente. Y puede haber millonarios en este país que están completamente desacuerdos con su gobernante, con su gobierno, hasta con su sistema político. Y operan. Pero no en estos otros países. Entonces, cuando vemos instituciones como Google, como Yahoo, determinadas empresas, Amazonas, que están dispuestos a hacer negocios con precisamente regímenes y modelos políticos que conspiran contra la existencia de ellos. Porque buscan y se buscan la alianza promoviendo su interés económico para promover su interés político. Sin duda. Entonces, pues, un terreno totalmente desregulado deja el espacio para que se convierta en una moralidad que pone en riesgo la democracia. Lo estamos viendo. Esto es un tema que tenemos que seguir hablando porque, primero, me encanta el tema y, segundo, es porque yo veo que cada día nosotros, porque el pueblo, pierde la posibilidad de poder determinar los sistemas políticos en los cuales va a vivir. Yo creo que cada día se aleja más del pueblo. Pero, ¿por qué tú tienes la confianza en una de las instituciones que sea el mecanismo importante para poder cambiar ese camino que llevan los gobiernos? Por ejemplo, lo digo. Y hemos visto ejemplos en los que no son así. Venezuela. Un ejército que todo el mundo confiaba en que el ejército no iba a permitir de que se masacrara a su pueblo. Se ha masacrado a su pueblo. Cuba ni decente. Bueno, yo la pongo aparte porque Cuba es el diablo que ha creado todos estos diablitos en todas otras partes. Y así lo estamos viendo en Europa. Lo estamos viendo como países que ya son democráticos toman unas posiciones bastante preocupantes. ¿Cómo puede el pueblo confiar en que estos instrumentos pueden buscar una apertura política o una apertura democrática en nuestras naciones? Mira, dictadura particularmente de corte total. Claro que los militares son dictadores para poder funcionar. Sí, bueno. Son bien rígidos. Exacto. Sí, eso es cierto. Pero mira, antes de entrar en algunos ejemplos que se han funcionado, vemos como dictaduras totalitarias engendran un sistema de casta donde los que están en el poder tienen privilegios. No solo es que tienen el mando político, es que tienen privilegios. Tienen un estándar de leyes hechos para ellos. Donde hacen lo que no pueden hacer, ningún otro sistema les ofrece lo que está en el poder, una capacidad de hacer lo que les da la gana, siempre y cuando vayan de acuerdo a los intereses de los que están en mayor capacidad de poder. Entonces, esos sistemas dejan secuelas extraordinarias, dejan instituciones que requieren que se vayan a deserraizar. En otras palabras, hay que revertir el sistema. No solo quitar a los gobernantes. Para poder revertir el sistema completo, típicamente, si los que están en el poder van a pactar su salida, la van a pactar en términos muy generosos, típicamente manteniendo esas instituciones que van a salvaguardar todos sus intereses. Quiere decir, veremos un cambio de gobierno. Mira, mira Rusia. Vemos un cambio de gobierno. Vemos mejoría económica. Pero, en efecto, tenemos un sistema que si tú te sales de los parámetros, eres eliminado. Entonces, como único que se puede hacer una especie de cambio integral, es que tiene que haber determinados mecanismos. Una solución cívico-militar facilita ese salto y es una de las formas menos dolorosas. O sea, el famoso golpe de estado es una de las vías más rápidas. Y ejemplos tenemos cómo se removió la dictadura de Salazar, Portugal, donde hubo una revolución en Grecia, la revolución de los coroneles, que en efecto se removió la dictadura en Grecia. Y Chile, el gran fallo del modelo chileno, no fue el golpe de estado. Porque eso fue precisamente salvar, liberar a Chile del comunismo. El fallo fue los 17 años de continuación. Que más allá de que es probable que tenía el apoyo, no vamos a entrar en eso porque siempre van a cuestionar otros. Y en América Latina, y no voy a cuestionar Chile, y Pinochet y lo que hizo, porque sin lugar a dudas, aunque fue una bota dura y una mano fuerte, y no se le puede tapar eso con un dedo en su comportamiento. Pero Chile se desarrolló, correcta, económica, correcta, ninguna. A lo mejor para intereses de ese grupo y no del país, pero el país se desarrolló. Pero cuando hemos visto otras, ha sido la diferencia. No será funesta. Pero entonces, cuando uno habla que se va a meter un militar, uno se preocupa. Pero mira, te doy dos ejemplos más. Brasil y Honduras. Brasil, o sea, Lula, fue uno de los actores principales del socialismo del siglo XXI. O sea, de esta nueva forma, que parte del foro de San Pablo, donde Fidel Castro, pues, hidró la nueva metodología para llegar al poder, que le ha dado un mejor resultado. Conquistaron, a partir del año 91, más países que lo hicieron con las guerrillas, a través de los años 60 y 70. O sea, ¿cómo lo lograron? Penetraron, cambiaron la metodología. ¿Pero por qué en Brasil eso no ocurrió? A pesar de que Lula fue un arquitecto principal. Porque las Fuerzas Armadas eran una institución que no pudieron penetrar, y siempre estaban ahí, para salvaguardar el modelo democrático. De Brasil, tiene un sistema democrático, pero por el milante. Porque ahí la corrupción está a todos los niveles, y el país está en un problema seriosísimo. En Honduras, todo está tocado por eso. En Honduras, en el país, está en nuestro modelo. Yo entiendo, pero hablo de desarrollo de esa nación. Mira, aquí es lo que tenemos que preocuparnos. Porque yo creo que el problema de la inmigración se está utilizando aquí como un mecanismo político, y no humano. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Porque los enemigos de la democracia y de las naciones, que quieren de verdad ayudar a sus pueblos a través de la inmigración, lo que hacen es que les quebran toda esta democracia. Y un ejemplo sencillo es, que estamos viendo nosotros desgraciadamente, que los gobernantes en esas naciones donde vienen esos gobernantes, no se preocupan por el desarrollo de sus países. Claro. Y la gente tiene que salir de su mano. Tienen que irse a las personas para poder sobrevivir, y darle, crearle un futuro a sus familias. Pero porque no se busca la manera de que esos gobernantes, como yo le llamo, culpúsculo, pequeños, se lleven toda la riqueza de la nación, y no se preocupen compartirlas con el resto de sus ciudadanos. Para que no tengan que hacer ese viaje terrible, de poder buscar una nueva frontera, cuando lo que están haciendo es sufriendo, padeciendo, disminuyendo. Eso es lo que tiene que preocuparse. Pero muchos, mientras no se preocupen por eso, por eso es preocuparse. Pero mira, hablaste de, y con toda razón, del modelo chileno y el éxito. Y eso es por la fórmula económica que siguieron. Y si miramos países que se han distanciado del estatismo, vemos que ha ido mejor que países que han mantenido un estatismo. Lo estamos viendo en los propios Estados Unidos. O sea, donde, en efecto, la nueva administración está desestatizando la economía. Y estamos viendo, no solo el crecimiento de este primer año, sino el pronóstico, por ejemplo, de la Reserva Federal de Atlanta, de estar en el 5.4%. Estamos hablando de un crecimiento extraordinario, con una economía de este tamaño. Pero todo es un cuestionario. Porque aquí estamos en el puesto. Nosotros no vivimos cuando vino la guerra civil en Estados Unidos. No estábamos en el planeta Tierra. Pero le dimos la historia. Y vimos cómo funcionó. Ahora no estábamos en una guerra de secesión armada. Pero política la tenemos. Aquí no se puede pasar. Para pasar un proyecto de ley. Es increíble convertirlo en ley. No hay lo mismo. De esta manera estamos viendo una rebelión de precisamente estos individuos que se han beneficiado de lo que quiere ser el modelo postmodernismo, que no es nada más que el marxismo cultural, que ha preparado un modelo. ¿Por qué están en esta rebelión contra esta administración? ¿Por qué esta administración se les está enfrentando? Entonces, de pronto, el proceso que tenían progresivo ha encontrado una pared, que es la administración de Donald Trump. Entonces, por eso están... Parecería que tú... No es tu nombre. Resistencia. No hay estados que se quieren independizar. Además, están tomando medidas legislativas en sus propios estados para no aceptar la de gobierno federal. Y una de las ideas era que tú tienes que aceptar con lo de gobierno federal. Esa es la unión. ¿Se acabó la unión? Correcto. Para eso es que precisamente viene... O sea, ponen los artículos de confederación al lado. Y no es muy tocado porque hay tanto que tocar, pero mira, lo que estamos viendo, el papel de la administración previa en politizar a niveles de abuso de poder, yo me atrevo a decir que la cuarta enmienda institucional como el FBI, como el Departamento de Justicia y el Servicio de Renta Interna, para totalmente mantener una continuidad lo que estamos viendo es que sepamos. Que sepamos. Exacto. Aquí hace falta un gran jurado federal para investigar estas cosas, para salvar la democracia. Pero este tipo de abuso de poder, y por eso la reacción que tiene... Yo lo que le digo siempre en mi mensaje en todos los lugares que tengo es, señores, tenemos que ser ciudadanos que mantengamos la libertad y la democracia en nuestros países donde nosotros pues nos han aceptado aquí. Aquí lo que no se puede hacer es tribar. Y por pertenecer a una tribu, no tengo que analizar lo que la tribu quiera hacer o no hacer. Y esto sí es penoso a donde va esta gran nación. Y yo sí creo que tenemos que abrir los ojos, bien abiertos, porque vamos a enfrentarnos a una situación en la cual todos nos vamos a arrepentir. Yo creo que este es el momento de reflexión, el momento de analizar y buscar no la mejoría para mi tribu o tú para la tuya, sino para la nación. Si pensamos así, logramos que lo le digo. Luis, tú has dado, mira, has descrito lo que es la política de identidad, el buscar balcanizar a los Estados Unidos en básicamente pequeños tribus. Todo esto tiene un nombre y apellido y es precisamente la guerra declarada, aunque no estén conscientes que lo que diseñaron este guión sí tiene una guerra declarada contra los valores occidentales y los Estados Unidos, que es su modelo ejemplar más exitoso. Eso es lo que estamos viendo. Y por eso le choca a un presidente que habla de todos los estadounidenses. Y eso va consciente. Martí hablaba que en Cuba no había raza. O sea, había cubanos. Y prácticamente la noción de estar dividiendo en parcelas a toda la ciudadanía va con su vida contra la democracia. Lo primero, porque me queda un minuto y quiero dedicar solo al tipo que tú vas a hacer. Pero es que no se dan cuenta. Decirle a un hispano, porque es Fernández Rodríguez o Díaz o eso, que esa es su raza. Es, primero, la falta de conocimiento porque hispanos no eran razas. Y segundo, para identificarlo, lo dicen ¡Bam! Es cuidar y hablarle al ser humano. Son seres humanos igual que todos nosotros. Cuidar y hablarle al ser humano. Son seres humanos igual que todos nosotros. Y todos sufrimos, padecemos, tienen la misma sangre, el mismo color y tenemos que echar para adelante para todos en conjunto. Corregora el objetivo. Es simposio. Va a ser este jueves a las seis de la tarde en la biblioteca pública Westerfield. Es simposio Fuerzas Armadas en los procesos de liberación. O sea, se va a examinar precisamente qué papel deben jugar las Fuerzas Armadas que pudieran precisamente facilitar la transición hacia la democracia. Se va a, imagino que ahí se va a realizar Venezuela. Correcto. Imagino Colombia que tiene una situación ahora en las elecciones que preocupa enormemente. Y estoy seguro que ahí hay una influencia venezolana bastante fuerte. Totalmente. Totalmente. Es la transición, en caso de Colombia, precisamente de una fuerza subversiva a un proceso político. Gracias a todos por haber estado aquí. A ustedes. Espero que este programa les haya ayudado con la mesa. He disfrutado muchísimo. cada vez que Julio viene aquí porque nos ayuda a analizar y nos ayuda a reflexionar. Y a ustedes los veo el próximo domingo, a esta misma hora, en otro programa de Foro 17. Muy buenas tardes. La juventud. La juventud. La juventud. La juventud. Gracias por ver el video.